¡Suscríbete! Yo no hago caso no practico el matoneo Si llego al colegio y me hacen el feo Yo no hago caso no practico el matoneo Si voy caminando y me sacan el dedo Yo no hago caso no practico el matoneo Para que pelear y causarnos mas males Entiende amigo que todos somos iguales Altos, bajitos, normales o anormales Quien pone parámetros en las sociedades con dinero y lujo Miremos quien da mas como no es igual lo voy a discriminar Sigues tendencia lo quieres alejar Dime que pasaría si estuviera en su lugar Te asusta la idea de no ser aceptado Sigues tendencia si estas atrapado El chico mas fuerte es del colegio Y resulta que te haces el tendeo Que si me ponen apodos cuando estoy en recreo Yo no hago caso no practico el matoneo Si para mis parceros vale mas un cero Yo no hago caso no practico el matoneo Que si llego al colegio y me hacen el feo Yo no hago caso no practico el matoneo Que si voy caminando y me sacan el dedo Yo no hago caso no practico el matoneo Oigame parcero que critica a su hermano Borra con los codos los atos de tu mano Todos somos iguales aunque haya mas culturas Ser abusivo no hace personas maduras El convito de siempre que son los mas patos Entiende reacciona y ponte en su zapato Siga con la recocha no pido que la dejes Pero si te tratan mas chico no te quejes Si quieres respeto aprende a respetar Y tu comunidad mas fuerte será Formemos en valores a nuestra sociedad Relatando historia mostrando la realidad Si tu quieres respeto aprende a respetar Y tu comunidad mas fuerte será Formemos en valores a nuestra sociedad Relatando historia mostrando la realidad Si me ponen apodos cuando estoy en recreo Yo no hago caso no practico el matoneo Si para mis parceros vale mas un cero Yo no hago caso no practico el matoneo Si llego al colegio y me hacen el feo Yo no hago caso no practico el matoneo Si voy caminando y me sacan el dedo Yo no hago caso no practico el matoneo Si me ponen apodos cuando estoy en recreo Yo no hago caso no practico el matoneo Si para mis parceros vale mas un cero Yo no hago caso no practico el matoneo Que si llego al colegio y me hacen el feo Lero, 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 lero Que si voy caminando y me sacan el dedo Yo no hago paso, bradito el marroneo Yeah, comienza a pensar en que todos somos igual Jales mata productos Y es sencillo Si te crees el más cabrón de la clase Déjame decirte que Relatando historias Los principios